En este vídeo por fin os traigo algo que estaba esperando desde hace muchísimo tiempo y es poder haceros un vídeo resumen de materiales geológicos o lo que es lo mismo que lleva una geóloga en la mochila. Cuando vamos al campo, a hacer geología de campo concretamente, llevamos una serie de herramientas que son como básicas para poder realizar las labores de geología. Y bueno, en este vídeo me he tomado la molestia de con mi experiencia y con todo lo que parece ordenar todas estas herramientas de más importantes a digamos las que ya podrían ser de alguna manera optativas o al gusto del consumidor. Para empezar os traigo una de las herramientas más importantes en geología a la hora de ir al campo y es la libreta de campo. ¿Por qué una libreta es lo más importante? Pues evidentemente porque somos científicas y científicos que van al campo a realizar pues ya sea una serie de observaciones, recogida de muestras y demás. Con lo cual una libreta es básico para apuntar nuestros pensamientos filosóficos acerca de una roca en concreto, para describirla, para tomar apuntes de coordenadas, para hacer nuestros esquemas geológicos... Mira, yo sé que ahora estamos en la era de la tecnología y que todo lo apuntáis en el móvil y todo lo que queráis. Pero más adelante vamos a ver por qué el móvil no es nada recomendable para este tipo de salidas de campo y demás. Hay muchísimos tipos de libreta de campo. Un formato recomendable es el formato de DIN A5 que es la mitad de un folio grande. ¿Por qué? Porque es muy manejable. En la mochila tampoco tenemos espacio porque ya veréis todas las cosas que tenemos que meter. Así que la libreta de este tamaño es ideal. Más pequeña tampoco porque es que tío no te cabe nada más pequeña. Más grande. ¿Qué pasa con las libretas más grandes? Que tienen más superficie para estropearse. O son más endebles, más grandes, más pesadas, más engorrosas, etcétera. Rayas, cuadros o páginas en blanco. Esta es como la eterna disputa y yo creo que esto va a gusto del consumidor. Lo que no recomiendo nada son las rayas. No sé, nunca me han gustado las rayas en las libretas. Luego los cuadros van muy bien a la hora de hacer medidas porque lo que puedes hacer es decir, este cuadro mide un metro, entonces si tengo una pared rocosa que mide 10 metros, pues hago un dibujo y ya sé que son 10 cuadros y eso viene muy bien. A mí personalmente pues me gustan las libretas blancas porque me dan libertad para dibujar y yo veo unos cuadros o unas líneas y pues me parece que estoy en la cárcel de las libretas y no me apetece nada dibujar. Otra cosa que no es nada recomendable es que cojáis libretas con aros, con anillas en la parte de aquí o en la parte de aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos trasteando la libreta... Uy, que se me cae todo. Cuando vamos trasteando la libreta, ya sea pasando páginas, metiéndolo en la mochila, la parte de aquí, el de la unión de la hoja con la anilla, siempre se va a resentir un montón y vais a caer teniendo hojas que están desgarradas de las anillas y eso tampoco lo queremos porque lo que queremos es conservar una buena libreta, ¿no? Un montón de hojas, porque si son un montón de hojas, pues te llevas un montón de hojas al campo y ya está. Más cosas. Libretas grandes, os he dicho que no. Tapa, tapa dura, por favor. La tapa blanda, ¿cómo crees que te vas a poner así en el afloramiento o a escribir cualquier cosa con tu lápiz random? En esto no se puede escribir, en esta tapa no se puede escribir. En cambio, mira, te enseño el movimiento. Mira, tú te pones tal que así, con esta mano a modo de atril. Abres la libreta, pones esta mano en medio porque si no se te gira la página. Haces tal que así... Oye, Whatsapp, por favor, estoy ocupada. ¿La tapa dura? Ok. Y bueno, ya si queréis ser a tope de profesionales, tenéis libretas como la geolibreta de Geocast Away, que es una pasada. Tiene este tipo de cuadrículas que son así como estas que vienen como en papel milimetrado y así se puede como medir súper bien. Además trae como montonazo de material adicional. Se trae conversiones de medidas en esta parte de aquí, escala de granulométricas, la tabla de los tiempos geológicos. Importante, poned siempre vuestro nombre y vuestros datos en vuestra libreta. Si la perdéis, tenéis al menos una posibilidad. Yo sé que, oye, pues vas al campo, pierdes una libreta y es complicado que alguien la encuentre. Si queréis saber más cosas de las libretas de campo, os voy a dejar un vídeo que está en mi canal, que es Tips para libretas de campo, donde os explico muchísimos más misterios sobre las libretas de campo. Y aún más importante que el papel es... Un portaminas. ¿Un boli? No. Porque cuando tú escribes en la libreta, con el boli, si llueve, esa tinta se puede mover, se puede ir al carajo y se puede emborronar toda o se puede perder toda la información. Pero con un lápiz, en principio, no debería haber mayor problema. Porque un portaminas, un portamina lo que te permite es que no tengas que ir sacando punta todo el rato porque cuando estás escribiendo con un lápiz, no veas lo que se gasta el lápiz. O sea, y depende también de si tiene la punta blanda o la punta más dura, entonces se va a tener más o menos desgaste y es un coñazo ir todo el rato sacándole punta al lápiz. Evidentemente, minas. Si sos un poco más bestias como yo, minas 0.7. Y si escribís con delicadeza y está... Oye, tenéis una escritura que vuela por encima de la libreta, pues minas 0.5, ya está bien. Una goma blanca, por favor, no me uséis las gomas estas de colores porque eso desgarra la libreta. Antes os he dicho que no llevarais boli, pero... Por medio de contingencia, de último recurso, oye, un boli está bien. Lo dejáis escondido en algún rincón de la mochila por si perdéis el lápiz, que siempre se pierde. Otra cosa que es muy muy recomendable llevar son colores, pero claro, no te vas a llevar todos estos colores al campo. Antes de salir al campo os miréis, por ejemplo, el mapa geológico que vais a tener en esa zona y cojáis los colores que os está dando esa geología. Cojéis tres colores o cuatro y os lo ponéis en el estuche del lápiz, del portaminas y de la goma. Y todos estos materiales pequeñitos que os he dicho que se pueden perder, pues intentad llevaros siempre en un estuche o, por ejemplo, en una riñonera. Son los materiales que más vais a estar usando, porque van a estar saliendo y entrando todo el rato de su compartimento específico. Los bolsillos, si no tienen cremallera, eso se cae y acabas perdiéndolo todo. Obviamente es totalmente recomendable que llevéis un mapa geológico de la zona en cuestión que vais a estudiar, porque os va evidentemente a dar un montón de pistas y os va a dar información clave mientras estáis realizando vuestro estudio de campo. Hay gente que suele llevar los mapas puestos en el móvil, pero el móvil se suele quedar sin batería. No está de más que siempre lleves, además de en el móvil tu mapa geológico, los mapas impresos. Y un tip muy importante es que imprimas los mapas dos veces, porque a veces si llueve o si se te cae el mapa o si se te estropea, tienes dos informaciones. Y entonces ya tiene dos mapas y dices, ¡Olé! ¿Qué pensaste en imprimirte dos mapas por si una vaca se jalaba el otro? Bueno, y ahora os voy a hablar de la tríada del poder de las herramientas geológicas, que son el martillo, la lupa y la búrgula. Mirad, el martillo geológico se ha convertido en una seña de identidad de las geólogas y los geólogos. Y es esta cosa que tenéis aquí, este martillo de una sola pieza de metal con este mango azul, que los habréis visto casi todos azules porque hay una marca muy concreta, que se encarga casi de toda la fabricación de estos martillos. Lo que pasa es que es una marca americana y normalmente a Europa suele ser bastante costoso el envío de estos martillos. Ahora mismo también disponéis en la red, en cualquier tienda online de muchísimas opciones que pueden estar acorde con estos martillos. Pero, ¿qué tiene que tener un martillo geológico para ser utilizable y para ser geológico? Vale, lo primero es que estos martillos geológicos, sea cual sea la marca, el fabricante o todo lo demás, tiene que estar construido en una sola pieza de metal. ¿Qué significa esto? Que este martillo que tenemos aquí desde la punta hasta el culete está hecho de una sola pieza. Aunque veáis aquí el mango este de goma, debajo toda la pieza está unida, no hay zonas de unión, digamos, no hay piezas, es una sola pieza. ¿Por qué es importante que este martillo geológico sea de una sola pieza? Vamos a estar golpeando rocas, rocas muy duras con este martillo. Le vamos a estar dando un uso muy potente. No es un martillo que sirva para clavar un clavo. La fuerza y la vibración que va a recibir este martillo no es la misma que vaya a recibir un martillo normal de estos que tengáis por casa. Estos martillos están hechos normalmente de dos piezas o de tres piezas. Una que es la cabeza y otra que es el mango. La piedra con esta cabeza va a tener tendencia a salir volando. Y queremos eso para nuestra seguridad y para seguir vivos en este planeta. O sea, imaginaos una cabeza de martillo que sale volando a tropecientos kilómetros por hora. ¿En qué dirección va a ir la cabeza? Esta parte de aquí, la cabeza, tiene muy pocas posibilidades de romperse, a no ser que esté petadísima, que esté oxidadísimo y que yo que sé, que tenga una grieta o algo, un defecto de fábrica. Este martillo es seguro para picar rocas. Este no lo es. Complementos que debéis usar con vuestro martillo geológico, unas gafas. Piedras, las rocas, cuando las golpeáis tienden a soltar esquirlas y salta por todos lados un montonazo de material que puede ir directo a vuestros ojos. Entonces se recomienda llevar unas gafas de estas de seguridad. Que me decís, pero yo llevo gafas, no me va a saltar nada a los ojos. Oye, pues dime tú cuánto cuestan unas gafas nuevas y la gracia que hace que se te rayen con un trozo de roca. Porque yo eso lo he vivido. Otro complemento para el uso de martillo, que no es excesivamente obligatorio, son unos guantes. Pueden ser unos guantes de estos de jardinería o unos guantes un poco más de protección de estos de cuero que hay por ahí. Pueden ayudaros también a amortiguar los golpes. También evidentemente son muy necesarios si estáis trasteando mucho con las rocas, si estáis picando y tenéis que sacar la roca de alguna manera. Los guantes están muy bien porque, oye, te permiten una mejor movilidad y no te desgracias las manos. Pasamos a la lupa. Esta pequeña compañerita de aquí es una lupa de relojero. Suelen tener aumentos de 10, 15, 30 si no estoy mal. Normalmente viene solo la parte de aquí, de arriba, pero en este caso esta por ejemplo tiene dos aumentos, lo cual está súper bien. Este tiene que ser pues a lo mejor de 15 y este de 30. ¿Para qué sirven las lupas? Para la clasificación de algunas rocas suele tener en cuenta muchísimos minerales y algunos minerales son tan chiquititos que no los podemos ver a simple vista. Entonces, para ello utilizamos esas lupas. Por ejemplo, vienen muy bien a la hora de diferenciar secciones basales de piroxeno o de anfíbol, las cuales son muy diferentes y a lo mejor a simple vista no puedas diferenciarlo, pero con una lupa sí que puedas atreverte a decir, mira, esto es un piroxeno o un anfíbol. ¿Qué pasa con las lupas? Que son muy pequeñitas y yo ya he perdido como tres en mi vida. La gente suele ponerle un cordelcito y normalmente las llevamos todos así colgadas en el cuello. A veces resulta un poco molesto porque se acaba, la misagrita esta que tiene aquí se acaba dando y siempre la lupa siempre va así. ¿Qué pasa si va así? Pues que se puede rayar la lente. Hay muchísimos tipos de lupa en el mercado. Bueno, hay unas que son hasta pequeños microscopios que eso es que si te despistas te da hasta la estructura cristalina del mineral que tengas ahí delante. Seguimos con la brújula. Aunque desde tiempos inmemoriales y de toda la eternidad se ha sabido que las brújulas sirven para orientarse. En geología no es esta la única o al menos la función principal de estas herramientas. Y aunque sí, si tenemos un mapa y estamos en el campo nos va a permitir orientarnos para saber en qué posición se encuentra el norte, las brújulas no sirven tan solo para eso. Las brújulas geológicas tienen una función muy específica y además unos complementos que no suelen tener la mayoría de brújulas. Por ejemplo, tienen aquí un pequeño nivel para saber si estamos equilibrados. Además tienen un inclinómetro que nos ayudan a medir los grados de inclinación de un estrato o de una capa de rojo. Este círculo exterior que tenéis aquí nos sirve para conocer la orientación de las capas. Es decir, a cuántos grados norte pueden estar orientándose las capas. Veamos un vídeo un poco más extenso porque yo creo que el uso de la brújula es una de las cosas un poquito más complejas en el ámbito de las herramientas de la geología. En definitiva, la brújula a las geólogas no nos sirve tan solo para orientarnos, nos sirve para orientar los estratos de roca que estamos estudiando y que estamos midiendo. Estos estratos en el espacio, en la tierra, en el universo están colocados de una manera concreta. Esa manera concreta y su estudio con las direcciones y las inclinaciones y todo lo demás nos va a permitir establecer estructuras y saber cómo es la geología interna de una zona por la que estemos caminando. Esta brújula que tengo aquí es un poco bastante pro. Hay unas brújulas un poco más sencillitas que son las que se suelen recomendar a la gente que está empezando en geología y que os voy a estar dejando en imágenes por aquí. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si queréis ver la segunda parte donde voy a estar hablando de materiales complementarios, además de estos basiquísimos que hemos hablado en este vídeo, podéis suscribiros y podéis estar atento a las notificaciones porque seguramente lo suba la semana que viene. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.